¿Qué es la envidia? ¿Qué se esconde detrás de la envidia? ¿Cómo podemos gestionarla? Si tienes curiosidad por conocer las respuestas a estas preguntas, te invito a que veas el vídeo de hoy ya que vamos a responderlas a todas. Vamos a darle la vuelta a este sentimiento y vamos a transformarlo en algo que realmente nos puede beneficiar. ¡Vamos con ello! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué es la envidia? Vamos a empezar lanzando una pequeña definición para intentar conceptualizarla y empezar a comprenderla. La envidia no es otra cosa que un sentimiento de inferioridad con respecto a otro. Es decir, siempre va a surgir de la comparación con el otro. Él tiene algo que yo no tengo y que además siento de un modo u otro que jamás voy a poder tener. Es algo que deseo mucho mucho porque si no la envidia no aparecería. Es decir, si yo miro a otro que tiene algo pero ese algo no me interesa, el sentimiento de envidia no aparece, ¿verdad? En realidad, si lo pensáis, la envidia es un sentimiento que siempre ha tenido mala prensa. Nadie es capaz de admitir que siente envidia. Es como un sentimiento un poco oculto, un poco secreto. Es un pecado capital, ¿verdad? En realidad es muy difícil admitir que sentimos envidia e incluso admitirlo ante nosotros mismos. Y esto ocurre porque, como veremos ahora, en realidad sentir envidia y admitir que tenemos envidia nos pone en contacto con nuestras carencias, con nuestras necesidades y con nuestras inseguridades. Hay gente que habla de envidia sana y de envidia insana. En realidad yo no creo que exista tal diferencia. Es decir, la envidia es envidia y punto. Quizás a lo que nos referimos cuando estamos hablando de envidia insana es a ese componente que tiene del deseo de despojar al otro de aquello que envidiamos. Hay un deseo oculto de destruirle, de eliminarle. Quizá por esto también nos cuesta admitir que sentimos envidia porque nos da la sensación o podemos llegar a pensar que somos malas personas. Pero por supuesto nosotros podemos decidir qué hacer cuando sentimos esta envidia. Pongamos un ejemplo. Yo tengo un amigo desde hace años, los dos tenemos un estilo de vida similar, vivimos en casas parecidas, los dos tenemos hijos, tenemos una pareja, vamos de vacaciones a los mismos sitios, tenemos un nivel económico más o menos parecido. Esto es lo que suele ocurrir. En realidad nos rodeamos de gente que es muy similar a nosotros en estilo de vida. Pero imaginaos que a este amigo mío le ascienden en su trabajo o de repente se encuentra con una oportunidad laboral increíble o de repente hereda o le toca la lotería. El resultado de este cambio es que mi amigo de repente cambia su estilo de vida, se cambia de barrio, puede acceder a una serie de cosas que yo no puedo. Es decir, de algún modo hay una diferencia de estilo de vida, de estatus de vida. En realidad mi amigo se sigue comportando del mismo modo conmigo, continuamos con la relación como hasta ahora, pero yo secretamente le tengo una envidia que no puedo con ella. En realidad me encantaría que me ocurriera lo mismo. Llevo luchando mucho tiempo por conseguir lo que él ha conseguido, pero hasta ahora no lo he conseguido. Bien, en este punto yo puedo reaccionar de dos maneras. Siento esta envidia, eso es un hecho, pero no la hago consciente. Y si no la hago consciente es cuando esta envidia se convierte en lo que llamamos insana. Y entonces aquí lo que puede ocurrir es que yo, sin darme cuenta, recordemos que todo esto es inconsciente, yo empiezo a mirar a mi amigo de otra forma distinta. Es decir, en realidad voy a comenzar a proyectar en él mi ira y mi frustración. De repente puedo comenzar a ver detalles feos donde en realidad no los hay. Puedo comenzar a criticarle ante los demás. Pues fíjate, pues ha cambiado, pues ya no es el mismo. Incluso yo mismo puedo contarme esas películas en mi mente para creérmelas y para de algún modo justificar lo que estoy sintiendo, la ira y la rabia que estoy sintiendo. Puedo aprovechar que tenga el más mínimo error sin importancia para magnificarlo y para justificar una vez más que tengo razón en sentirme mal con él, que tengo razón en sentir la ira que siento hacia él. Es decir, puedo aprovechar que, pues no sé, que llega tarde a una de nuestras citas o que me cancele la cita a última hora. Cosa que a lo mejor antes de que se diera esta nueva situación no pasaba nada, incluso tú mismo lo habías hecho. Tú también has cancelado citas, tú también en algún momento has llegado tarde porque, oye, a todos nos pasan cosas. Sin embargo, esa flexibilidad que tenías antes ahora ya no la tienes. De hecho, estás buscando esos errores nimios pequeñitos para hacerlos súper grandes y machacarle qué es lo que ocultamente deseas. Es decir, en realidad lo que buscamos ocultamente es destruir a esta persona, es hacerle daño de alguna manera, es vengarnos. Si lo pensáis, todo esto no tiene ningún sentido, ya que aunque yo realmente pudiera destruirle, pudiera eliminarle, nuestro sentimiento no desaparecería. Es decir, lo que estamos proyectando realmente no va a desaparecer aunque le destruyamos. En realidad, y si lo pensáis, aunque pudiéramos despojar a todas las personas del mundo que tienen eso que nosotros deseamos, tampoco lo podríamos obtener. Es decir, en realidad todo esto es totalmente irracional. Y el peligro, precisamente, de la envidia es que, al desterrarla, al no admitirla, al ser inconsciente, se puede convertir en un arma destructiva y no tanto contra el otro, sino contra nosotros mismos. Pero también podemos reaccionar de otra manera totalmente distinta e infinitamente más sana. Primero, lo que tengo que hacer es reconocer que siento envidia. No pasa nada, es un sentimiento humano. Todas las emociones y todos los sentimientos, lo único que nos dan es información. Entonces, vamos a ver qué información es esa que nos da la envidia. Segundo, tengo que admitir que me siento frustrado porque no logro conseguir, no logro obtener aquello que ha conseguido mi amigo o la persona que sea. Es decir, detrás de ese sentimiento de envidia, lo que se encuentra, como decíamos antes, es frustración. Muestra nuestro sentimiento más profundo de dolor, de carencia, de incapacidad, de falta de autoestima, de insatisfacción con nuestra vida, con lo que somos. Tercero, voy a pensar lo siguiente. Mi amigo tiene algo que yo deseo. Ok, punto pelota. Voy a quitar el foco que tengo puesto en mi amigo, le voy a dar la vuelta al foquito y voy a hacer que ese foquito me ilumine a mí. Es decir, voy a dejar de proyectar en mi amigo mi frustración y voy a hacer un verdadero autoanálisis. Voy a hacerme a mí mismo un tercer grado y voy a utilizar todo esto en mi beneficio, en mi crecimiento y en mi sanación. Porque nada de lo que nos ocurre es casual. Lo que yo voy a pensar es que esta situación está ocurriendo en mi vida precisamente en este momento porque yo tengo que aprender algo valioso de ella. Entonces, preguntas que puedo hacerme. Eso que yo deseo, es decir, lo que tiene mi amigo, ¿por qué es importante para mí? Otra pregunta sería ¿para qué lo deseo? ¿Qué trato de obtener en el fondo con el cumplimiento de ese deseo? Siguiente pregunta. ¿Por qué creo que no lo he conseguido hasta este momento? ¿Creo que en algún momento podría conseguirlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que sentir? ¿Cómo tengo que ser para conseguir este deseo? Amigos, con todas estas preguntas vamos a irnos aproximando al origen verdadero de nuestra frustración. ¿Cuál puede ser? Bueno, quizás sentimos que nos faltan cualidades, que nos faltan capacidades, quizás es una falta de autoestima, de aprecio hacia nosotros mismos, una pobre autovaloración. Estos pueden ser los motivos más frecuentes y que pueden dar origen a la envidia. Y aquí habrá un espacio para la publicidad y te recuerdo que te voy a dejar abajo los enlaces hacia mis cursos gratuitos, uno de ellos el de autoestima. Y también tienes el enlace a mi escuela online, donde tienes un curso que sí que puede hacer el verdadero cambio en tu autoconcepto y en tu autoestima. Y es el trabajo con las heridas de la infancia y con el niño interior. Sanar las heridas de la infancia es vital y quiero recordártelo con el tema de hoy, porque este sentimiento de envidia, de celos, surge en una determinada etapa de la infancia. Y quizás yéndonos a esa etapa, observando lo que nos ocurrió y lo que dejamos ahí sin sanar, podemos superar este sentimiento tan desagradable y que en realidad no nos lleva a ningún lado nada más que a autodestruirnos. Os recuerdo, no al otro, sino a nosotros mismos. Cuando sanamos el origen de la envidia, podemos pasar de envidiar a admirar. Y esto ya es otra cosa, amigos. Admirar sí que nos gusta, sí que nos mola. Admirar es ok. ¿Por qué? Porque admirar significa mirar hacia algo. Supone poner el foco en algo que deseamos y no en lo que no deseamos, como es el caso de la envidia. En realidad, amigos, no tiene ningún sentido que nos comparemos con nadie. Cada uno estamos aquí con nuestro propio camino y nuestro propio propósito. Cada uno estamos aquí para resolver lo nuestro. Y no nos olvidemos que precisamente todas las relaciones que tenemos, la persona que tenemos delante, nos hace de espejo y nos da la información exacta que estamos necesitando en este momento para que sepamos a dónde tenemos que ir a mirarnos y qué es lo que tenemos que sanar. Y es más, os diré algo para que terminéis de ver este asunto desde un punto de vista totalmente distinto. No podemos olvidar a la mente única. Sentir envidia solo da fe de que estoy creyendo profundamente en la separación. Si yo deseo algo y de repente veo que una persona cercana a mí lo ha conseguido, ¿por qué no pensar que eso que deseo está más cerca? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, queridos amigos, espero que os haya ayudado, que os haya servido y no os perdáis el siguiente vídeo en el que vamos a seguir hablando de la envidia, pero ahora desde otra situación. Y es ¿por qué me envidian y cómo puedo solucionar eso? No olvides suscribirte para no perderte contenido que puede ser de tu interés. Te doy gracias por esa suscripción, por ese like, por compartir este vídeo y por estar ahí del otro lado. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Chao, chao! ¡Gracias!